Anarcofeminismo o nada. Edición Semilla Negra. Anarquismo 2018. Traducción de los textos en inglés por Concha Moral. Anarcofeminismo contra la misoginia institucionalizada, la homofobia y la transfobia en el populismo de derecha. Autoría de Sonia Muñoz-Yortz. El populismo de derecha es una ideología política que combina políticas de derecha con retórica y temas populistas. En Europa el populismo de derecha es una expresión que se usa para describir a grupos, a políticos y a partidos políticos generalmente conocidos por su oposición a la inmigración, principalmente del mundo islámico y en la mayoría de los casos del euroescepticismo. El populismo de derecha en el mundo occidental por lo general, pero no exclusivamente, está asociado con ideologías como el nuevo nacionalismo, la antiglobalización, el ignatismo, el proteccionismo de la supremacía blanca, así como el miedo a la diversidad y la oposición a la inmigración. Muchos autores y eruditos consideran que el populismo de derecha y los movimientos de extrema derecha son parte del mismo fenómeno. Su retórica a menudo consiste en sentimientos anti-elitistas, oposición al sistema socialista y hablar en nombre de la gente común. Sin embargo, su retórica e ideología tienen una comprensión limitada de quiénes son las personas comunes. Cuando hablan de gente común, se refieren a hombres blancos heterosexuales de clase media como Norman. Es obvio que podemos encontrar mujeres conocidas como femonacionalistas. Nota de la autora El término femonacionalismo es la utilización o aprovechamiento del feminismo, de la defensa feminista de la mujer, con fines nacionalistas, xenófobos o racistas. Son femonacionalistas quienes sostienen que la propia etnia es la única que trata correctamente a la mujer, y los extranjeros no. Fin de la nota de la autora Entonces, es obvio que podemos encontrar mujeres conocidas como femonacionalistas, que son parte de estos movimientos independientemente de su punto de vista conservador y misógino contra las mujeres, las personas no binarias, fluidas de género, intersexuales y trans, ya que todas somos vistas como subordinadas de los hombres. Sorprendentemente, esto ha provocado muy pocas críticas de las llamadas feministas de la corriente principal en Europa y en Occidente en general. Desde una perspectiva anarcofeminista, no voy a utilizar los conceptos de feminismo convencional o mayoritario, porque ambos son creadores de una jerarquía inherente que es extremadamente negativa para los movimientos feministas, y porque por lo general hace referencia a mujeres blancas occidentales de clase media. Somos una diversidad de grupos feministas con problemas particulares basados en nuestras diferentes identidades, mientras que al mismo tiempo compartimos parte de las luchas contra la opresión de sistemas comunes como el capitalismo, el Estado o la religión. En los últimos años, ha quedado claro que los movimientos de derecha están aumentando en presencia y fuerza, y con ellos el peligro de violencia contra varios grupos de personas que no coinciden con su descripción exclusivista de gente común. Particularmente, las mujeres y otros grupos de personas que no se identifican como hombres, son vistas como inferiores a los hombres en su opresiva idea de la jerarquía social. Estos movimientos son una amenaza directa para la mayoría de la sociedad. Intentan controlarnos mientras nos deshumanizan con su retórica canalizada por el abuso autoritario organizado por el Estado, objetivando nuestra salud y nuestros cuerpos, minando nuestras ideas y negándonos nuestros derechos humanos. Centrándonos en esta exclusión natural de las personas en el núcleo de la ideología de los movimientos populistas de derecha, el anarcofeminismo es un antagonista natural del populismo de derecha. El anarcofeminismo se describe como una filosofía anti-autoritaria, anticapitalista y antirepresiva, con el objetivo de crear un terreno de igualdad entre todos los géneros. El término anarcofeminismo propone la autonomía y la libertad social de las mujeres y de otros grupos que no se definen como hombres, que no están subordinados a otros grupos o partidos. Aquí me permito abrir un paréntesis para comentar que tampoco hay una postura rígida, estática y única de lo que es anarcofeminismo. Por ejemplo, dentro de los anarcofeminismos, también he visto este debate que actualmente está muy presente en el movimiento feminista general, que es el de la categoría mujer como sujeto político del feminismo. Entonces, hay anarcofeministas que apoyan esta idea de centralizar su lucha para la liberación de las mujeres, entendidas las mujeres como tales desde una diferenciación sexual no performativa, y otras anarcofeministas que, como dice la autora, incluyen a los transfeminismos dentro de su lucha. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. El populismo de derecha se nutre de la autoridad masculina violenta, representada por el capital que crece a expensas de los oprimidos que no son vistos como personas comunes. El choque ideológico es innegable. La lucha por nuestra libertad es inevitable. Además, un despertar del anarcofeminismo podría ser la clave necesaria en estos tiempos inciertos para recuperar nuestra independencia, creando un nuevo sistema y lograrlo. Debemos unirnos a otros movimientos que comparten nuestra lucha para terminar con el capitalismo y la autoridad en la sociedad, además de compartir nuestro objetivo de construir un nuevo sistema. Como señalé antes, desde un punto de vista anarcofeminista, se critica a las feministas blancas occidentales de clase media que se han tomado demasiado a la ligera la misoginia y la fobia del populismo de derecha contra otras personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales. En realidad han elegido un papel muy peligroso dejando que el silencio se haga cargo de esta amenaza, y me hace ser especialmente crítica hacia esta falta de compromiso. La razón detrás de este silencio puede tener varias causas. Una de ellas es la falta de conciencia de nuestros privilegios blancos de clase media y la consiguiente amenaza de perderlos desde que, en los últimos años, ha aumentado la retórica de derecha. Reconociendo nuestros privilegios Los privilegios blancos de la clase media son una realidad que las feministas blancas debemos reconocer para cambiar todos los sistemas opresivos que nos rodean. Históricamente nos gusta vernos a nosotras mismas como pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres, dándole a esto un papel intrínsecamente etnocéntrico en la lucha de las mujeres, siendo esa la razón que hay detrás de conceptos como el feminismo dominante o mayoritario. Sin embargo, no somos ni mayoría ni pioneras. Esta retórica es parte de nuestros privilegios que la corriente del empoderamiento ha vendido a las feministas occidentales. El empoderamiento no desafía las estructuras en absoluto y menos aún las destruye para construir nuevas estructuras basadas en la igualdad. Por ejemplo, convertirse en parte del sistema al asumir roles de liderazgo en empresas privadas o altas posiciones políticas en el gobierno no trae cambios automáticos del sistema opresivo. En realidad, parece tener el efecto opuesto. Que las mujeres desarrollen un síndrome de Estocolmo hacia el capitalismo y se conviertan en defensoras indiscutibles del sistema, excluyendo a la mayoría de los otros grupos que permanecen oprimidos e invisibilizados. Solo tenemos que entender y admitir que las que somos mujeres heterosexuales, blancas, occidentales, tenemos ciertos privilegios que no tienen la mayoría de nuestros hermanos humanos en otras partes del mundo. Además, por estos privilegios también somos responsables de criticar y luchar contra los movimientos de derecha con más fuerza de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Además, debemos aprender a respetar, alentar y apoyar las luchas de otros grupos abriendo nuestras alianzas en solidaridad con cualquier otro grupo de personas que esté excluido del actual sistema perverso. Debo dejar perfectamente claro que nuestro papel como feministas debería ser el de aliadas entre nosotras. Desafortunadamente, con frecuencia leo comentarios, artículos escritos por feministas de clase media que están completamente sesgados por sus buenas actitudes samaritanas hacia los movimientos de mujeres de las clases más bajas, e incluso en otros países. Esta es una actitud imperialista condescendiente de la que debemos ser conscientes para deshacernos de ella por completo, ya que forja una diferencia jerárquica entre nosotras y otros grupos feministas que no queremos ni necesitamos, porque esa diferencia ha sido creada y tenemos que deconstruirla. Este es uno de nuestros prejuicios más peligrosos, nuestra falta de conocimiento sobre nuestros propios privilegios. Debemos mirar cuidadosamente, reconocerlos y reemplazarlos. No podemos ni debemos intentar liderar las luchas de otras mujeres y otros grupos. Como feministas occidentales de clase media solemos ser más escuchadas y visibles, mientras que nuestras hermanas y hermanos son invisibles a pesar de que lidian con luchas más complicadas y profundas, que son el resultado de siglos de sistema capitalista occidental abusivo que se expandió a través del colonialismo y el imperialismo capitalista. Reconocer nuestros privilegios de clase media blanca podría ser el primer paso para luchar contra la jerarquía que debilita nuestra lucha común dentro de los grupos feministas. Somos aliadas en la lucha, pero cada grupo sabe cómo organizarse y conoce las herramientas necesarias para asumir la responsabilidad de liberarse del sistema. Cuando el populismo de derecha intenta dividirnos, nos organizamos en solidaridad combinada. Entonces, la solidaridad debe construirse sobre el respeto por la lucha, la retórica y las herramientas de cada cual elegidas para liberarnos. No existe una sola solución universal para alcanzar nuestro objetivo común de construir un nuevo sistema basado en la igualdad y la diversidad. Los movimientos tienen que apoyarse unos a otros hacia la creación de un nuevo sistema. Las feministas blancas de clase media deben aprender a hacerse a un lado cuando otros movimientos sociales tratan de establecer objetivos y elegir métodos. Tenemos que hacer una declaración contra la misoginia y otras fobias relacionadas con el género, siendo conscientes para alentar y apoyar la representación diversa en la sociedad. Representación no como deseamos, sino como lo eligen otros grupos. Podemos ser aliadas como otras nos muestran de qué manera y hasta qué punto. En las maneras cotidianas noto que muchas de mis compañeras feministas occidentales de clase media blanca están satisfechas con lo que lograron nuestras antecesoras, pero sin darse cuenta de que la mayoría de estos logros solo enriquecieron y mejoraron a una pequeña minoría. Debemos pensar como anarquistas que nadie es libre hasta que todos sean libres, Aunque podría sentirme libre, la amenaza de la ideología de derecha es real porque aumenta violentamente nuestra opresión. Este incremento de la violencia de derecha, tanto política como práctica por los movimientos fascistas y supremacistas blancos, es mortal para muchas personas. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué se necesita para organizar los movimientos feministas en solidaridad contra esta amenaza común? Una vez que seamos conscientes reconociendo nuestros privilegios y las capacidades de otros movimientos para elegir sus propios métodos de lucha contra la opresión, debemos unirnos al combate que soportamos traspasando las fronteras y más allá de las identidades. Sin fronteras, abrazar la diversidad, compartir la lucha. En muchas culturas hemos desarrollado conceptos y etiquetas para autodefinirnos. Estas herramientas lingüísticas son útiles para conocernos, definir nuestra identidad y poder mostrarnos y expresarnos al resto del mundo. Desafortunadamente se abusa de estas mismas herramientas lingüísticas para dividirnos como seres humanos. Además se han utilizado para categorizar, discriminar y crear falsas diferencias entre las personas. En sus tácticas misóginas, los movimientos de derecha hacen mal uso de esto en un alto grado. Las herramientas lingüísticas nos empoderan como individuos, pero pueden ser una carga para los colectivos. Creo que cuanto mejor nos conozcamos, más claro podremos decidir qué objetivos queremos alcanzar y qué herramientas y métodos necesitamos para hacerlo. Dado que los movimientos de derecha están ideológicamente basados en la homogeneidad nacionalista y el proteccionismo, los movimientos feministas deben pensar detenidamente sobre la necesidad de luchar contra las fronteras y el sistema capitalista que se utilizan para separarnos. Volcano y Roche explicaron el anarcofeminismo interseccional en su artículo Insurrecciones en las intersecciones, feminismo, interseccionalidad y anarquismo. Dijeron que era el concepto donde se hace un llamamiento al fin de toda explotación y opresión y esto incluye el fin de la sociedad de clases. Las interpretaciones liberales de la interseccionalidad pasan por alto la singularidad de la clase al verla como una identidad y tratarla como si fuera lo mismo que el racismo o el sexismo. Añadiendo un ismo al final, erradicar el capitalismo significa el fin de la sociedad de clases, significa guerra de clases. Del mismo modo, la raza, el género, la sexualidad, la discapacidad, la edad, la gama de relaciones sociales organizadas jerárquicamente son a su manera únicas. Como anarquistas podríamos señalar esas cualidades únicas en lugar de igualar todas esas relaciones sociales en un marco único. Fin de la cita. Los movimientos derechistas quieren crear la idea falsa de diferencia y separación entre nosotras, donde luchamos unas contra otras y estamos divididas en grupos que tienen jerarquías basadas en identidades, pretendiendo que no tenemos objetivos comunes debido a nuestra diversidad, pero eso es absolutamente falso. Nuestra lucha debe combatirse en base a la solidaridad sobre nuestras diferencias. Las diferencias entre los grupos feministas son la fuerza interseccional que teme la ideología homogénea de derecha. Saben que, si trabajamos juntas en nuestros objetivos comunes, podemos vencer el sistema tras el que se esconden. Esto es algo que han entendido muchos grupos nativos de todo el mundo y con lo que algunas feministas occidentales tienen que trabajar. Su lucha es nuestra lucha.